...me frío, porque me pasaba el trapo, tampoco traía cepillo Soy el botero, soy el botero, soy el botero Y me aliviendo con lo que veo de la superancia Permítame acomodarme, acerque su zapatito Si no quiere que nos vean, nos vamos para oscurito Por más que yo detalleaba, no pude sacarme el brillo Porque me pasaba el trapo, tampoco traía cepillo Soy el botero